La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos hoy marchando por el derecho a la propiedad social de la vivienda. Nosotros creemos en la propiedad social como la base del socialismo y nuestra propuesta es que sea oída esta petición tanto por los entes que están encargados de hacer la vivienda, en este caso la inmobiliaria nacional, el ministerio de la vivienda, el protector del estado Lara, nuestro protector, que es el comandante Luis Reyes, porque nosotros sí creemos que cuando la propiedad se mantiene en el seno de sus propietarios, nosotros somos propietarios, somos pisatarios, y solamente lo que queremos es conservar esa propiedad social, porque nosotros sí creemos en el socialismo y que el socialismo avance. Nosotros queremos construir una nueva comunidad socialista. Somos más de mil personas que estamos agrupadas en este terreno. Cuando en su momento nos constituimos como asociación civil, es porque eso era lo que había en el momento. Pero estamos dando los pasos para transformarnos y que nuestro camino sea hacia la consolidación del socialismo en materia de vivienda. Somos una comunidad de más de 1.200 familias que estamos solicitando vivienda en el Tocuyo. Desde el año 2006 nosotros compramos los terrenos al municipio. La extensión de terreno que se compró al municipio fueron de 46.36 hectáreas. Y hasta el momento nosotros hemos estado metiendo el proyecto de vivienda en distintos organismos del Estado, del gobierno. Nosotros hemos estado recibiendo la solicitud de parte del alcalde y de las autoridades de vivienda del municipio de Morán que nos han dicho que para que se nos hagan las viviendas tenemos que transferir los terrenos a la inmobiliaria nacional. No conforme con esto, nosotros hemos estado haciendo las diligencias para que se nos libere el terreno de una cláusula preferencial que está establecida en el documento de venta que tenemos del terreno. Esa cláusula nos amarra que nosotros no podemos transferir, enajenar ni traspasar el terreno a ningún otro sin antes ponérsela en las panas al municipio. Claro, esto ya ha pasado cierto tiempo. Nosotros introdujimos un documento en Cámara Municipal solicitando la liberación de esa cláusula. No hace mucho fue que nos dieron la noticia que la cláusula fue liberada. De hecho, nosotros asistimos a una sesión de Cámara donde discutieron la liberación de esa cláusula preferencial. Eso solamente llegó hasta ahí porque el documento de la cláusula nosotros no lo tenemos en nuestra mano, la liberación. Sin embargo, el alcalde, pocos días atrás, introdujo ante el INTU, que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas solicitando que sean declarados nuestros terrenos, que sean declarados a vivir. Y bueno, ya todos sabemos que cuando se declara un terreno a vivir las cosas cambian y no es solamente para una comunidad, que somos nosotros que estamos aquí, sino que para otro tipo de personas. Lo declaran a vivir, pero hay cualquiera que se mete en esos terrenos. Tuvimos una entrevista con Blanca Escao, nos dijeron que si nosotros transferíamos los terrenos a la inmobiliaria nacional, perdíamos los derechos sobre el terreno. Y eso es una condición que nosotros no queremos perder. Perder los derechos que nosotros hemos ganado durante tanto tiempo, porque nosotros somos una asociación de más de 14 años de fundada. Que desde el 2006 que nosotros compramos el terreno, ya nosotros somos dueños legítimos del terreno, entonces nosotros estamos garantizando, peleando porque se nos garantice que cada socio tenga su propio... no pierda los derechos de su propiedad. Claro, las autoridades solicitan, los terrenos se han transferido a la inmobiliaria nacional, porque según ellos, con esta transferencia nos construyen la vivienda, pero lo que nosotros no nos aclaran en ciencia cierta, si nosotros al transferir los terrenos a la inmobiliaria nacional, nuestros socios, las personas que tenemos nosotros afiliadas a la asociación civil prohibiendo a Puerta de los Santos, nos lo van a respetar. y además, nosotros como Perú, nosotros como Perú, sabemos qué es lo que está pasando aquí en Oro. Nosotros sabemos, porque para nosotros no vamos a negar, nosotros no hemos salido por los medios, y mirándoles a Reyes, y mirándoles a Reda. Lo que tenemos es que por qué van a quitar un terreno al fin donde todos somos socios y vamos para lo que te asociamos. ¿Qué lo queremos? Y esto es lo que tiene que solucionar el rey. Y esto es lo que tiene que solucionar el rey. ¿No se aprobó ahorita un proyecto de urbanismo para... Sí, mi amor. Y sabemos que fue usted. Sabemos que fue bajo la protección suya. De verdad cumpliendo su cometido de protector del área. Pero resulta que nuestro terreno usted sabe que es de la asociación. Entonces tenemos una pequeña controversia con la cuestión de la inmobiliaria. A ver, ya estamos inmobiliaria. Ajá, pero nosotros queremos que el terreno se mantenga en propiedad de los beneficiarios a través de la... No, eso pasa la inmobiliaria y la inmobiliaria con entrega de convenios. En compra de la... Esa es la explicación. Entrega terreno y casa. Amarada, pero nosotros queremos que el terreno sea propiedad social directa a nuevo. Pero bueno, eso es una propiedad social, pero es difícil. A la hora de protocolizar, tiene que protocolizar cada quien con su pedazo de parcela. La casa. Bueno, eso sería una discusión que tendríamos que darnos porque eso va hacia lo que es el individualismo y nosotros propiciamos en lo colectivo. Es lo claro que estamos trabajando en la colectiva, pero nos obliga a la ley, de la manera que protocolizamos, a entregar la bienes unidas con el terreno. Ajá, camarada. Ahí es donde se nos presenta la disyuntiva. Cuando vamos para el INTU, porque descubrimos que el alcalde solicitaba ante el INTU, que nuestro terreno se ha decretado a vivir con nosotros sabemos... Ah, pero el alcalde aquí presente. Es mentira, es mentira. La carta. La carta de nuevo. No hace falta, no hace falta, porque ya fue transferido por el INTU. La carta. Claro, claro, claro. Propiedad, nosotros queremos conservar propiedad social directa. Nosotros nos queremos sentar con el protocolizador, porque nos han explicado bastante que es sobre la vivienda construida. Y el terreno que está sobre la vivienda. Claro, no, pero lo que quiero que me entienda es que nosotros entendemos cuál es el proceso de protocolización. Nosotros dimos el primer paso para que nos liberaran el terreno. Nosotros queremos sentarnos a conversar, porque si es sobre vivienda construida. O sea, donde está la vivienda te protocolizan tu terreno. Y si hasta el momento corporal nos ha construido solamente 35 viviendas, ¿por qué tenemos que pasar todo el terreno, la inmobiliaria? Porque ahora se creó la inmobiliaria. Se creó en el 2012. Claro, un mecanismo es cuando construimos nosotros como corporal, ¿verdad? Y otro mecanismo es cuando construye el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda tiene sus cosas. Por ejemplo, tú tienes un terreno que tiene una ocupación sobre él. Nosotros no se dice, ni siquiera nos interesa la cualidad pública que podemos construir nosotros como corporal. Pero eso no lo hace el Ministerio. El arquitecto ya se nos lo explicó a nosotros. A mí no me interesa si ustedes son ocebes o no son ocebes, nosotros queremos construirnos las viviendas. El Ministerio tiene sus mecanismos diferentes como construimos nosotros. Para las asignaciones, el Ministerio construye cuando hay alguna asociación cualquiera, un grupo. Entonces, si el grupo tiene 100 beneficiarios y se construye el proyecto de base para 150 viviendas. Entonces, el Ministerio de la Vivienda, el órgano superior, se reserva el 15% de las asignaciones. En los consejos comunales, en los consejos comunales, en los ámbitos de obras donde está el 20%. El resto son de los que están inscritos, registrados en la Galicia de la Vivienda de Venezuela o en el Banabi por alguno de los mecanismos que había antes. Eso es cuando ustedes son 100 y el consejo comunales 150. Bueno, ese es nuestro temor. Queremos que se nos blinden nuestros beneficiarios. Porque fíjate, el final del discurso ahorita del alcalde, del camarada alcalde, es que... El ministerio presidencial con Maduro. Llegué a las 7 de la mañana y me vine para acá, como revolucionaria. Yo lo que les recomiendo es que se hagan como la gente, que es el que va a direccionar los urbanismos de la Ciudad de la Ciudad de Venezuela. Él les va a decir ahí cuáles son mis... Camarada. La garantía de que va a ser para nuestros beneficiarios. Bueno, no puedo decirle porque esos son criterios de vista de vivienda. No vamos a entregar el terreno. La petición, la petición que hace la alcaldía de Morán para construir las casas, la entrega, la referencia de los terrenos a la inmobiliaria nacional. Tenemos nosotros la posibilidad de construir hacia el socialismo. Nosotros planteamos una nueva forma de asociación sobre los terrenos, una nueva forma para construir vivienda y para convivir en ella. Nosotros decimos que es una nueva forma de relacionarse, cambiar las relaciones capitalistas en las que tenemos y estamos hoy actuando en función de eso. ¡A la propiedad social de la tierra! ¡A la vivienda digna! ¡En la calle lucharemos! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.